te ves la como quítate el pedacito negro de los lados como así claro bárbarra tremenda tira de parte de dianita mostrando su mano vamos allá, vamos allá dianita ahí, 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 pegando los 74 en la cabeza, miren como se mueven que loco bueno mi gente, vamos allá un pvp de reyes pvp con la reina de la media de móvil versus el rey de la media vamos allá gente dejen su like y compartan el video arrancamos con el pvp de dianita vamos al flow vamos allá gente sin compasión, no me importa que dianita, no mentira dianita, señores tienen que entender que es la mejor de móvil no pueden ponerse agrio no dianita, dianita está pegando pila gente, ustedes no quieren entender eso si o que dianita usted anda a hacker si o no si vamos al flow, venga venga a ser bañada dianita, como le digo yo a los tigres sorprende solo sorprende vamos allá gente dianita vs rey de la media, el rey, el rey el rey de la media ¡Squeja es el móvil! y yo soy PC pero van abel am ver que tiene esa chamaquita ya me dio un tiro yo le doli uno pero ustedes saben que no me importa yo me llamo la de grano si tienen que de granada ya saben que yo me quillo y si la tengo que de granada la de grano dianita de donde que tu eres dianita americana mexicana tu eres de mexicana si señores tiene 15 años y parece que juega en una pc de la nasa porque se mueve pero vamos al flow ustedes van a ver porque yo no me equivoco cuando yo les digo que ella es la reina del m10 es móvil ustedes van a ver porque yo no me equivoco porque yo les digo las cosas como son ustedes se van a dar cuenta ustedes mismos ustedes van a ver porque yo tengo que jugarle serio dianita no puedo relajar un chisme si relaja un chisme de cocota tengo que jugarle serio dianita seriecito no puedo jugarle de que no dije que no eso es serio ven como esa motilla se mueve miren como esa motilla uno patina en los pies venga esta dianita que la dianita da un salto y pegó un tiro parecido a mi first drive si la dianita no te me desesperes ese tiro esta ahi eso tuvo que doler yo vine a traer este pepe porque mucha gente me lo pedia porque querian ver como ella me pegaba a mi si ustedes vean que la chamaquita tiene nivel yo nada mas le digo eso no se equivoquen mujeres que andan por ahi no se equivoquen porque esa chamaquita parece jaque lo que me gusta es que ella no tiene miedo pero yo tampoco tengo gente ay dianita no chanceame dianita no chanceame dianita corre no mires atrás vamos allá vamos allá vamos a jugarle sin miedo al éxito mire como que esta esta toxica la dianita disparando antes de llegar nativo la yace venga dianita vamos allá dianita vamos a ver si verle a que usted anda hacker que lo que es dianita de la guía que esta ese tiro tan falso que tengo la yato prendido dianita no te me desesperes que tenga la yato al 100% dianita dianita cuidado ahi dianita un tiro y te muere dianita oye tengo la yato al 30.000% ay dianita no haga eso dianita como usted me regala asi ay se me regalo dianita gente tranquilo dianita estoy haciendo el insano a 10 de vida yo estoy mas loco que ella la verdad las cosas como son F en el chat gente le jugamos a modo viral nos seguimos mas mas psicopata dianita me pongo mas hacker de la cuenta dianita entonces dianita mas hacker de la cuenta si dale ok ya me dijeron que me ponga mas hacker de la cuenta me dieron lugar gente vamos ya gente mas hacker de la cuenta saben que hay que yo cuando me dicen activo ese modo hacker se activa en un segundo adentro primero cuando los tiros no le cuentan a ella dígame que ese tiro le contó claro que te contó que buena onda este machito tiene un nivel extraordinario lo bacano de que tiene un nivel extraordinario es que yo le doy el tiro y yo me lo devuelvo yo la busco como quiera me gusta que ella dispara asaltada ay me activo la yato ay me activo la yato dianita no te me partes asi dianita tranquilo no te me desesperes que te puedo decir dianita estoy a 57 de vida tu decido me ruchea o te rucheo yo a ti y te mato que hacemos ok lo decidió ella rucheame o me ruchea o te rucheo yo a ti y te mato te lo dije pero no te llevaste de mi mi papá siempre decía si te lleva de consejo llega viejo ese soy yo Bob Esponja pantalones valientes si dianita me saca dos rondas mas la voy a convertir en la gallita de deja vu la reina del m10 gente la bulo mi gallita confirmen la gallita de deja vu que te lo opinan póngalo en el chat dianita rc4 dianita la reina del m10 me pongo a practicar con ella todos los días y la pongo no la voy a aguantar a nadie con los m10 me saca dos rondas gente dos rondas mas solamente dos tranquilo dianita estoy aquí esperándote como el mejor del mundo bien la pared de dianita eso me gusta me gusta como dianita se esta moviendo gente la estamos mareando casi le vamos a estirar la cabeza gente la vamos a engañar gente la vamos a engañar buena pared de dianita dianita cuidado dianita no salte dianita no salte mi niña te digo que no me salte no salte porque te tengo ya te tengo medida mi dianita me entiendes mi dianita ya te calcule ya vi como tu juegas dianita perfecto oigan pero nadie nadie que la va a aguantar ustedes se van a dar cuenta ustedes mismos diga que es fulano que es mentira venga aquí esta aquí esta dianita vamos allá dianita diga ese modo hacker pongase seria bueno dianita bueno dianita bueno dianita bueno dianita no me salte ok dianita ahora se acabo el falla si no lo pegaste te fuiste es que lo que esta movico lo doy no creo que esta pasando venga se clara dianita esto me paso algo para que no pegue ok dianita ahora si por el medio lado para espérate dianita no te me desespero vengase bañado dianita ultima la matamos al pecho porque uno es humilde gente pero yo no quería matar al pecho oh a guet de fucker a guet de fucker así que eso es lo que deciden ponemos a dianita como la reina del m1014 móvil si o no la pongo en modo hacker si o no me lo ponen ahí en los comentarios ella es bucilla es verdad pongala en modo hacker que la voy a poner en modo hacker de una vez es un tiro de hombre ¿crees que un hombre me ha dado ese tiro? no ok dianita cuidado cuando te pegar yo no fallo un tiro yo tengo una gente así pega ahí no fallo un solo tiro ¿yo te lo opinan gente? la chamaquita tiene nivel si o no gente si o no no lo se tú dime vine con otro flow que vi que me gusto y me lo voy a poner nada más en este porque me puse rojo porque era más rojo que voy a pegar inteligente no uy me dio un tiro gente ya la dianita uy gente la dianita está dura gente tiene un movimiento del kill ojito gente dianita lo hace insano dianita que pega tanto no le cuenta ninguno de los tiros mios gente ustedes saben que conmigo el modo hacker lo activo me voy para allá con el modo hacker arrancamos vamos allá modo hacker activado gente modo hacker activado vamos a medianita como lo hace ok me estaba esperando el tiro ya me di cuenta como la dianita lo aplica vamos a ver vamos a ver como la dianita venimos por ahí first blood F en el chat F en el chat la vida first blood me voy a quitar me voy a quitar el casco nuevamente gente porque quiero ver como ella se mueve y se desenvuelve que ustedes opinan de dianita déjenmelo en los comentarios ahí o en el chat que está en vivo pónganmelo ahí díganme mire déjà vu realmente la chamaquita tiene nivel y yo creo que puede ser la reina del M10 móvil porque yo le voy a ser sincero si yo veo que sigue pegando así la voy a convertir en mi gallita ay 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 ustedes se imaginan ay el móvil la voy a llevar a pan de celi que la voy a decir buscame a cualquiera del móvil ahí pero vamos al flow vamos al flow no sea gallita de Mike gente no podemos vamos a integrar vamos a ver con lo que es con tianita tiene un movimiento duro duro porque tiene un movimiento gente o sea que me gusta cazar a él me gusta cazar a los tigres que pegan tranquilo medianita no te me desesperes quiero ver como tú te desenvuelves en un PvP sin rucheo vamos a ver ok ya vi ya vi que la chamaquita la tiene gente tiene nivel gente ok gente se está viendo se está viendo ya le dimos este par de 35 no podemos recharle por ahí porque yo no se pade bueno señores parece que tenemos una reina del M10-14 gente tengo miedo tiene buenos movimientos dianita me gusta como se mueve ok dianita me gustó ahí ese flow me gustó ese flow se siente gente se siente el nivel real pase de móvil ahí se lo aplicamos ya le dimos un tirito rico vamos a ver como yo me lo devuelvo ahora vamos a ver si ella sabe jugar ok dianita te dije que iba a apretar un chin el botón ya le estoy agarrando la onda si lo pega ella me mata si lo pego yo la mato ahora como ella tiene yato me lo pude devolver vamos a ver ahora que es lo que con dianita vamos a ver ahora gente vamos a ver ahora su jugabilidad ahora vamos a jugar por la izquierda de la manera más rápida posible por la izquierda ok me estoy jugando full derecho me estoy jugando full izquierda ella ok ahí le hicimos lo que se llama como ella me está haciendo mucho el paso del bot simplemente lo que hice fue gente me la agaché en el primer tiro en el segundo le salté cosa que ella no se esperaba eso estás enfermo bruce wayne pero bueno vamos al flow vamos a seguir con lo mismo ya tenemos dianita 2-3 ella lleva 3 ronde yo llevo 2 quiero ver ahora que jugabilidad ella va a traer porque la gente hay que tratar de ponerse la difícil ahora se la vamos a poner un poquito incómoda cuando le hablo de incómoda es que se la voy a poner un poquito difícil ahora para que ella me pegue el tiro ahí no me lo puedo pegar el tiro ella me está cazando porque ella confía en su tiro yo se vuelvo cuando una gente con un M10 te gusta porque confía en el tiro ayatazo hermosísimo señor calamardo venga a ver para luego jugar gente a cambio de alma ahora vengo yo con el cambio de alma jugándole a la velocidad de la luz ustedes saben cuando yo me pongo así verdad porque yo quiero ver su reacción ahora vamos a ver que es lo que con dianita cuando estemos pegaditos de ahí a ahí los dos abrazado como dos beta imbécil te crees muy gracioso venga a ser bañada dianita vamos a ver ahora que es lo que con dianita vamos al flow últimamente dianita tiene una velocidad increíble ok hoy me estoy trabajando para hacer el cambio de alma ahora que lo me pasa al público ojito con dianita en el chat ojito con dianita en el chat bueno gente la tengo difícil dianita me está dando unos tiros re hackle no podemos poner pero no podemos poner cusa lo que hay que ahora activar el modo hackle ahora vamos a lo que venimos gente buena velocidad buena velocidad dianita al piso loco así que vamos al flow no sé por qué sé porque no estoy practicando mucho pero estamos trabajando con el cambio de alma donde está saliendo gente vamos a ver qué es lo que dice la dianita ahora vengase bañada dianita vengase bañada ok vamos al flow gente vamos al flow ganando dianita por dos rondas denme su opinión en el chat gente su opinión denmele en el chat qué opinan de dianita vengase bañada dianita le demuestro haciendo el paso ok la medimos ahí ya la vimos me pongo a parar por aquí ahí le hice una reacción claro yo soy PC cosa que ya no la va a poder entender pero la reacción que yo le hice fue le tiré el tiro en el aire de inmediatamente caí le disparé el otro ahí mismo sin pensar dónde estaba cómo lo iba a hacer si se pudo si se pudo a mí no todo el mundo me saca cinco rondas gente yo no lo mande así con nadie lo que han jugado conmigo lo que pasa es que conmigo saben que yo no soy un maíz ella es de móvil yo lo que quiero ver cómo ella se desenvuelve esa pared la pones donde van pero ustedes están moviendo luego yo no he visto mujer sin menos de móvil ven lo que le estoy diciendo o sea yo le pego el tiro por ella me lo devuelve y eso es importante yo le doy un tiro durísimo ahí pero que ella hizo saltando en el aire boom menos 500 también para atrás vengase bañada dianita póngase hacker que acaba de despertar a un rey ahora sentí el tiro ahí como el mejor va a hacer bañada dianita aguantá no te voy a matar ahí porque después me acusan de hacker ahí te mato ahí en esa pared y ahí me acusan de hacker vamos allá dianita venga que usted no aguanta un tiro a la cabeza venga venga dianita pónase serio dianita una pared dianita cuidado dianita venga ahí venga dianita que la siento nerviosa venga se pa' acá que dianita mira como le engañe gente bárbara dianita y creo que tienen ese móvil gente denme su opinión que ustedes opinan de dianita denme su opinión me acaba de dar un 7-4 como un hombre y eso quede móvil denme su opinión que teña que teña un buen dianita listo que teña st listo 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 CC por Antarctica Films Argentina